La música de la gran película de Giuseppe Tornatore, Cinema Paradiso, presentamos el espacio de cine que dimos en llamar Cine Debate, sobre todo porque por mutuo conocimiento con Joel, ambos siempre tuvimos la propensión y la realización a veces de hacer ciclos de Cine Debate, recuperando viejas costumbres que tenían que ver con el ansia de ver una buena película, la espera en el cine, la salida, la tomada de un café y comentando la película o en los Cine Debate, propiamente dicho, discutirla con algún crítico de cine, actor o director. Estamos entonces con Charles López Muñoz, ya me anticipaste el tema que trataría, pero comentalo con los oyentes. Hola, muy buenas noches, ¿me escuchan bien? Estoy conectando acá. Ah, re bien. Muy buenas noches y un gusto compañeros, de nuevo estar en este espacio, desde el año pasado creo que no nos encontrábamos en el Cine Debate y bueno, han pasado tantas cosas, como decía Antonio Gramsci, el tiempo ha acelerado, ¿no? Han pasado tantas cosas en poco tiempo y bueno, y un placer estar de nuevo acá para debatir y reflexionar, mencionar acerca de lo que nos gusta, el cine y la política y así que, bueno, como lo hemos dicho en otras ocasiones, el cine es una herramienta y tiene un conjunto de relaciones y de discursos en donde se basan muchos relatos y bueno, y siempre es bueno traerlo al ámbito de la cultura y la política porque a través de esos discursos los discursos hegemónicos es como se construyen imaginarios, pero también existen contrahegemónicos y bueno, y para lo que traemos hoy, vos Santiago lo conoces también perfectamente, al cineasta Guillo Pontecorvo, un cineasta explícitamente de izquierda, digamos, marxista, nunca dejó de ser marxista, en su tiempo estuvo afiliado al Partido Comunista, después se desafilió, o sea, son cuestiones como más de lo político que de la conjunto de ideas que siempre sostuvo Guillo Pontecorvo. Pero, bueno, para, digamos, introducir, y muchas y muchos de los oyentes capaz que la conocen también, la película queimada, y la batalla de Argel, creo que son imprescindibles, la batalla de Argel, una película que siempre que tengo la oportunidad para mostrarle a mis estudiantes esta película para reflexionar un montón de relaciones políticas, siempre es como que una fascinación. Esta película, la batalla de Argel, tiene también, digamos, esos elementos distintivos de que con los métodos que se ven en la película son los mismos que utilizaron en América Latina para las torturas y la represión en los 70, los militares instruidos en la Escuela de las Américas. Así que siempre cabe mencionar de que ya existen mucho las relaciones de, digamos, de las situaciones que se vivieron en Europa, tanto revolucionarias como contrarrevolucionarias, para traerlo a nuestros territorios. Pero siguiendo con las dos películas que les mencioné, como La batalla de Argel y Queimada, es una película también muy recomendada por, es dirigida por el italiano, un guicho Pontecorvo, es de 1969, y narra los hechos que suceden en una isla imaginaria del Caribe, por ahí por el año 1854, y con la representación genial siempre de Marlon Brando, como William Walker, que es un agente del gobierno inglés, que llega a esta isla para provocar una rebelión entre sus habitantes. Pero es para que expulse a los portugueses, y así les permita a la corona británica hacerse con el control de la isla, específicamente con la extracción del azúcar. Así que es muy característica esta película, porque se ve como la sustitución de una colonia por otra con las mismas herramientas imperiales, porque lo que quieren es quedarse con el monopolio del azúcar. Entonces, es como... Guillermo Pontecorvo hace una mirada crítica de la transición de la esclavitud a la explotación asalariada. Y claro, lo hace Guillermo Pontecorvo como muy pocos cineastas, lo han hecho con un claro discurso anticolonialista. Y en esta película cabe mencionar que los mismos yanquis miraban esta película para aprender acerca de tácticas y estrategias militares. se dice de que antes de ir a la guerra a Afganistán la vieron los soldados yanquis antes de invadir. O sea, para... Y no es nuevo. Santiago Capaz también, vos lo sabés, de que muchos adversarios estudian muchas producciones culturales de la izquierda, ¿no? Mucha gente de la derecha y colonialistas también nos estudian toda esta producción. Y podríamos decir que, como decía Oscar Wilde, en el caso de los soldados yanquis que miraron en esta película, lo hacían para después cumplir lo de Oscar Wilde, que era la realidad imita al arte. Exactamente, sí, sí, sí. Sí, y pasa con el discurso hegemónico. O sea, incluso gente de la derecha lee a Gramsci para conocer cómo funciona la hegemonía. Entonces, sí, es como una cuestión de que dentro de la batalla cultural esos dispositivos sirven como herramienta siempre ahí como para poder apropiarnos y poder dar la batalla en lo político. Porque, claro, cuando hablamos nosotros del cine estamos hablando de que está en la superestructura. En la estructura están las relaciones económicas y políticas, pero no están separadas. Y transita de una a otra la cultura y la política. Esto ha sido todo el tiempo una discusión que se pone en el arte, ¿no? Porque, o sea, es lo que construye imaginario. Entonces, recordemos también que hay muchos imaginarios sociales que no es lo mismo que memoria, imaginario. Es toda aquella cuestión que se produce dentro de la industria cultural en este aspecto hablando. Y Estados Unidos ha invertido mucho en Hollywood y en su industria como para poder construir imaginarios. Entonces, este cine de Guillo Ponte Corvo pone en cuestión eso de que la contrahegemonía dada desde un punto de vista ideológico en la cultura. Y bueno, esto tiene que ver mucho con el poder. Porque en esas películas lo que se pone en discusión es el poder y el colonialismo. Recordemos también de que ha transitado de una concentración de la riqueza de un sector a otro. En un momento fue España, en otro momento fue Holanda, en otro momento Inglaterra, en otro momento Estados Unidos. Entonces, todo este devenir histórico de procesos de acumulación que al final de cuentas, como dijo Lenin, la fase superior del capitalismo, el imperialismo, tiene esas características que pasa de una dominación a otra dominación. Y en esta película se ve claramente, en queimada me refiero, cómo pasa del esclavismo a la explotación que va de la mano con la llegada de la revolución industrial, en donde ya no les conviene tener esclavos en sus colonias, sino que les conviene empezar a asalariar a las personas y explotarlas para ponerlas al servicio del imperio. Y en esa película se ve cómo la fuerza de trabajo que es necesaria para el imperialismo, con este agente inglés, William Plaker, que lo personifica Marlon Brando. Entonces, en esa película podemos ver tácticas, podemos ver estrategias, podemos ver alianzas, coaliciones, y todos esos elementos que se dan en la política y en las relaciones de fuerza. Porque claro, o sea, si la política es conflicto y es consenso, y hay relaciones de poder, entonces ahí se refleja también cómo funcionan todos estos mecanismos. Y parece que, pareciera que en una narrativa sería inocente, o sea, ver cómo funciona. Y nada es inocente, o sea, ninguna película es una cuestión como un reflejo de una realidad que se da espontáneamente. Todo tiene un mensaje, todo tiene un discurso, tanto hegemónico como contrahegemónico, y eso es en el fondo lo que narra, lo que hace una narrativa puesta desde un punto de vista ideológico. ¿Querías mencionar algo? No, aparte del significado de la película, a mí me interesa mucho resaltar la actuación de Marlon Brando y el personaje, que no es igual, pero sí es igual en la perversión, a otro que hizo más o menos en época después, pero casi contemporáneo, que fue Apocalipsis Now, donde hacía de un... que era una película de Francis Ford Coppola basada en una novela de Conrad. Y bueno, es importante resaltar la actuación, porque cualquiera no podía haber hecho ninguno de esos dos papeles. No, sí, sí, olvídate. Una peliculaza también, Apocalipsis Now, algún día lo vamos a traer a este espacio, ahora que lo mencionás. Y también que fue candidata a hacer esta película a los premios Oscar. No resultó ganadora, pero fue nominada. Tuvo otros premios muy importantes, que para mí, o sea, para mí, mi sensación es que hay premios en otros festivales que no son los premios Oscar, con películas muy brillantes. Y no solo a la conveniencia de la industria hollywoodiana. Que dirigía a Chilo Ponte Corvo antes, no sé si ahora mantiene el nivel que tenía antes, este Chilo Ponte Corvo lo dirigió años al Festival de Venecia, lo organizaba. Y ahí era el festival donde pasaban, de los grandes festivales y que pasaban mejores películas. Pero uno dice, no sé qué película ganó el Oscar en el 79, ¿no? El año de Caimada. Pero uno compara esa película con cualquiera de las que estaba nominada, incluso con la ganadora, y es infinitamente superior. Y sí, claro, claro. No, sí, como para traerlo a colación, haciendo un paralelismo, Argentina 1985 quedó solo nominada, y la que ganó fue una película de guerra, de la Primera Guerra Mundial. Un contexto de conflicto con guerra de Ucrania. O sea, es una cuestión que habría que evaluar también cómo se construyen también los veredictos. Y ganó, en esto que vos mencionabas, del Festival Internacional de Cine de Venecia, La Batalla de Argel. Ganó el León de Oro, el otro premio que ganó, que se llamaba Fipresi. Fue ganada, fue ganadora de esta película. También fue nominada, otra que se llama Capo, y La Batalla de Argel, en un par de ocasiones, entre 1967, 1969, aquellos años tan picantes, picantes, ¿no? Y también, Quicho Pontecorvo tiene otras muy buenas películas, que se pueden buscar, como La Rosa de los Vientos, Prisionero del Mar, de 1957, la que fue nominada, también fue una que se llama Capo, Operación Ogro, 12 directores para 12 ciudades, y la última que dirigió en 1997, que es Nostalgia de Pretoisione. Quicho Pontecorvo estuvo activo, desde 1953, en el cine, ¿cómo? 44 años de creatividad. Claro, además de, y además de director de cine, actor, guionista, compositor musical, incluso, y, y siempre, desde un, digamos, con sus convicciones, con sus convicciones bien, intactas, hasta, hasta que murió, en el año 2006, el 12 de octubre del 2006, y, bueno, y es de los pocos que, que no, no abandonaron, la lucharon, utilizaron, la herramienta del cine, para una expresión, y, y bueno, esta película, ha atravesado, un montón de cosas, de audiencias, académicas, sociales, de investigación, y, bueno, también lo vigente que es. Agradecemos mucho, tu, tu vuelta, este, si podés, este, este, nos gustaría que estuviera semanalmente, si no, al menos, pincenalmente, este, esta temporada, que esperemos, sea de, seis, siete meses mínimo, este, bueno, te damos, fuerte abrazo a la distancia, y virtual, y, te esperamos, para la próxima oportunidad. Gracias, Santiago, eh, un gusto, y esperemos que estemos, más seguidos.